Bien, como hemos hecho en anteriores vídeos, vamos a seleccionar uno de los ejemplos que vienen con el programa Proteus. En particular os tenéis que ir al directorio samples, tutorials, DSPIC33, y vamos a centrarnos, vamos a hacer un zoom de ventana, y vamos a centrarnos en esta parte del circuito para que se vea mejor en el vídeo. Bien, en este vídeo voy a tratar de explicar una de las funciones básicas antes de hacer el traslado de nuestro esquema a el programa Ares, que se encargará de hacer el circuito impreso. Bien, esa función es la de asegurarnos que los componentes tienen el encasulado correcto. En algunos casos, por ejemplo, si pinchamos con el botón derecho en el cristal y le damos a propiedades, vemos que tiene asignado una propiedad, es decir, el encasulado lo trata el programa como si fuera una propiedad más, al igual que la referencia o el valor, tiene asignado un encasulado particular. Si queremos observar la forma que tiene ese encasulado, simplemente pinchamos con el ratón, con el botón izquierdo, en este pequeño botón que aparece una interrogación. Se nos abrirá una ventana, y aquí, en la parte inferior izquierda, podéis ver exactamente el encasulado. Hay componentes que tienen más de un encasulado, por ejemplo, este componente en particular, el cristal, si pincháis en la lista desplegable, en este pequeño triángulo negro, aparecen tres encasulados diferentes. Hacemos la misma operación, si elegimos uno de ellos, para cambiarlo, simplemente pinchando aquí, y veríamos el encasulado real, aquí con las medidas en pulgadas, 0,38 in entre los dos pines, y fijaros que es un encasulado de montaje en superficie. Si elegimos el cristal 18, pues exactamente igual. Aquí veis que es un montaje normal, el que atraviesa la placa, no es en montaje en superficie, y veis también las medidas. Bien, hay componentes, como las resistencias, que tienen asignado un solo encasulado. En este caso particular, si lo observáis, pues es un encasulado de montaje en superficie, pero esta circunstancia la podemos cambiar. Simplemente exploramos toda la librería de encasulados, quitando las palabras Keyboard, podemos ir seleccionando la categoría, pues componentes discretos, en este caso, para resistencias, podemos elegir entre montaje en superficie o montaje normal, que atraviesa, es decir, un agujero que atraviesa la placa, y en este caso, en la subcategoría, elegiríamos resistencias. Perdón. Bien, aquí tenéis diferentes tamaños, pues un tamaño normal serían 40, el Res 40, que tendría 0,4 pulgadas, o sea, 400 milésimas entre las patillas. Y simplemente le daríamos OK. En este momento ya hemos cambiado el encasulado, y ahora sí, pulsamos aquí, vemos que ya no aparece el anterior, el que teníamos asignado como montaje en superficie. Y le daríamos OK. Con esto lo que hemos conseguido es que todos los componentes, pues tengan el encasulado necesario para después poder realizar la configuración correcta en el Ares, y que todas las conexiones se establezcan a los encasulados correctos de los componentes. Bien, y como no necesitamos en principio conocer nada más, simplemente antes de pulsar en este botón, que es trasladar, como veremos en otro vídeo, la lista de conexiones al programa Ares, hay que asegurarse perfectamente que todos los componentes de nuestro esquema pues tienen un encasulado asignado, y el encasulado correcto, evidentemente. Ya hemos visto aquí cómo observar ese encasulado, y también hemos visto cómo cambiarlo, en el caso de que no sea el adecuado. Bien, y con esto podemos dar por finalizado este vídeo. Hasta luego.